1 2 2 2 2 hay 3 3 1 2 2 2 1 2 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No pasa nada! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Bien, bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Siegan es чаpe! ¡Siegan es Youtube! ¡Nos vamos! ¡Siegan! ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiijijijijijijijijijijiji! ¡¿Y si alárazQué teispersi! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å newsletter!!! ¡Mano! 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 ¡Ya ha atrasado el loco! ¡Ahí! ¡Papita! ¡Ah! ¡Diostán que me tocó la mitad la misma! ¡Mano! 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 ¡Vamos! ¡Mano! ¡Man! ¡Mano! ¡C切ó consentente! ¡Mano! ¡Mano! Ok. Si va a estar fuera es el superiante. ¡Apachamos todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!